Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y el día de hoy chicos venimos con el episodio número 5 de la serie Pokémon Edición Rojo Fuego Random Log Y como lo dejamos en el episodio anterior, estamos aquí a la par del integrante del equipo Rocket Y chicos, tengo algo que si les es muy importante Primero que nada, les voy a enseñar que detrás de cámaras me he dedicado a subirle nivel a los Pokémones Como podemos ver, aquí tenemos a Douglas que lo llegué a nivel 11 A Gaia nivel 15, Daria subió un nivel, Darwin subió hasta nivel 12 A Nathan no lo he tocado porque tengo algo que decirles que Ya sabemos que con una piedra agua evoluciona Nathan y evoluciona Douglas Y la verdad no sé si tener un Cloister o tener un Starmie De momento me está gustando más lo que es tener un Starmie Porque Douglas me gusta más los ataques que tiene Aprendió un nuevo ataque, creo yo, vamos a ver Déjenme ver y les enseño, creo que aprendió un nuevo ataque mientras estamos subiendo de nivel Aprendió Resplandor, que es un ataque que bueno Un ataque al que está ahí, está ahí, o sea 70, bueno está ahí Solo son 5 veces que lo podemos tirar así que no dudaría en cambiarlo Darwin me está gustando bastante, solo que a Darwin tenemos que subirlo de nivel Ya, 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 porque este evoluciona hasta nivel 30 y algo Gaia no me recuerda que nivel evoluciona Y Nathan ahí lo he dejado esperando para ver si lo sigo subiendo o no Porque si encontramos un nuevo Pokémon en la siguiente ruta Pues tal vez el descartado sería Nathan para meterlo al peso Así que chicos, tenemos que seguir aquí en el Montemoon Así que nos vamos hacia la derecha Uy, estos Pokémones los voy a saltar A lo que es saltar Y voy a cambiarme de Pokémon porque No quería subir demasiado nivel a estos A estos Pokémones, ya sea a Douglas, a Darwin, a Gaia No los quería subir porque Como hay más enfrentamientos El chiste es subirlos en cámara Anti-derretir O sea, en continuo anti-derretir El chiste es subirlos en cámara Así que ya está, bajamos acá Y tenemos que subir otra vez a la primera sala O al primer piso Ay, 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 me sale un Pokémon Que es, uy Este me sale muy poco en Pokémon GO Venimos acá y creo que es para abajo Para abajo Tenemos, sí, aquí está para abajo Está este científico El cual ya vencimos Aquí una Pokébola Así que la agarra Uy Un Cagnia Un Cagnia A mí me gustaba mucho Cagnia En una temporada de Pokémon Y sumo de valla Bueno, un sumo de valla En lo que lo encontramos Este de cazabichos Lo enfrentamos al cazabichos Bueno, otro enfrentamiento Cruz esta cueva Y llegarás a Ciudad Celeste Bueno, aquí ir a Ciudad Celeste Porque el episodio de hoy, chicos Si pasamos rápido el Montemune Nos enfrentamos a Gary Y aparte, hacemos El gimnasio de Ciudad Celeste Que será pelear contra Misti Así que Uff Villan en el estudio Cargadito Cargadito Gaya contra un tipo veneno Un tipo veneno Eh, no tenemos nada que tierra Voy a triturar Usamos triturar Y tendría que bajarte un poquito Lo que es la vida Ahí está Otro triturar Y estarías muerto Que estoy enfado, creo yo Eh, no Reforzamiento Y triturar Y estás muerto Wizzling Estás muerto A mí me gusta mucho Confing Y, uy Qué buena experiencia Bueno, como ven Esto les quería decir Que un racho Un racho Un racho Un racho No tengo un tipo tierra Creo que no tengo Así que me quedan con Gaya Eh Lo interesante es ver Subir a los pokemones En cámara O sea Yo subo unos cuantos niveles Como para que se pongan Al nivel que tienen todos Y ya luego En cámara Vamos a subirle el nivel Que son los niveles importantes Como esto Me gustaría que quedara El nivel 18 hoy Uy Me apuño Uy, uy, uy Me apuño, eh Que quedara como nivel 18 Y que el siguiente Que estuviera siguiente con él Sería Darwin Que Darwin Uy Es el Eiron Que va a dar Ese Agro Yo ya quiero un Agro O sea, ya necesito un Agro En la vida Uy Ah Un poquito de experiencia Eh, voy a cambiar de Pokémon Porque no vi Quien va a sacar Si cambiamos No sé si Saquemos a Darwin Saquemos a Darwin Para que lo puedan ver Puedan ver como ha aprendido Aquí Darwin Todo esto Y aquí con quien viene Con quien viene Que no leí Un Dauphin Un Dauphin Dauphin Lo voy a echar Bozarrón Que no hace mucho año Uy, que uso Cuchilla Cuchilla No me hace Ay, un golpe crítico No me hace mucho Eh Onda voltio No sé qué tanto O sea, es que no sé si No sé si Dauphin Es tipo tierra O tipo roca Porque si sería tipo roca Pues, creo que Este es de lucha Así que podría hacerle daño Si es tipo roca Si no, pues no Pues bueno Creo que es tipo tierra Dauphin Entonces necesitaría Un ataque hielo O un ataque de Uy, me duerme Me duerme No, 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 no Eh, pero si quiero que este Lo vence Así que otro movimiento Tienes caerlo Tienes caerlo Vamos Darwin Levántate y pégale Darwin, levántate y pégale No Destructor No, 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 no Alto ahí Voy a cambiar de Pokémon Porque me lo durmió Y básicamente vamos a hacer que Douglas acabe con él Douglas, tú puedes amigo mío Douglas, eh Tiro vital Uy, Douglas, Douglas Y psíquico Un PS Un PS Chicos, un PS No, 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 no Yo no me la juego, eh Yo no me la juego Yo no me la juego Porque Douglas no lo quiero perder De hecho que quiero un Star Y no me lo voy Yo no me la voy a jugar Meto a A Dalia Dalia si la aguantas Un mordisco Y para tocarse a Dauphin Wow Dauphin lo que Los problemas que me dio Dauphin, eh Tengo que ir a curar, chicos Tengo que ir a curar Tengo que ir a curar, chicos Así que ya volvemos En un corte Bueno, chicos Hemos vuelto Ya hemos curado Ya tenemos nuestros Pokémon Curaditos Ya no están dormidos Ya está todo bien Y Douglas Uf, uf Casi se despide, eh Douglas casi se despide el día de hoy Así que tenemos que seguir por acá Para arriba Creo que me enfrento Oh, no, una pocola Perfecto Dame algo bueno Por favor, una poción Piedra lunar Bueno, una piedra lunar Ah, piedra lunar Para un nido Queen Para evolucionar un Para tener un nido Queen Eso me gustaría, eh No, no, no El Rey Steel Tú no te metas conmigo Yo no quiero problemas No quiero meter contigo Hablamos con este señor ¿Qué nos dice? Estoy buscando fósiles En las entrañas de Montemun A veces me ayuda Brook Del gimnasio plateada Bueno Ahora Yo no te voy a ayudar Porque yo no sé nada de esto Y aquí hay una chica Que está como que corriendo por su vida Así que ahí tú Peleamos Ay, no Un Pokémon Un Botasfly Tú Peleamos Ahí está Eh, wow Esto es muy grande Esto es más grande De lo que yo creía Después estaba dando vueltas Como loca Porque no encontraba la salida Y ¿Con qué me vienes? A luchar contra chica Mirna Ah, chica Mirna Un Sangus Wow Wow Vamos a ver este Un triturar Le vendría bastante bien Otro triturar Y está muerto Otro No, veneno No, veneno No, ven venenes Por favor Bien, nivel 16 por Gaia Y estoy envenenado Así que voy a cambiar Porque estoy envenenado Vamos a darle una oportunidad A Dalian Uff Girachi 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 No, no, no Girachi Doble filo No No Que eso, que eso, que eso Reserva uno Y mordisco Y está muerta Bien Girachi Es que ya me había enfrentado Un Girachi Me había enfrentado un Girachi Contra Gastroc Pero dije No, Gastroc la mata De una onda digna Pero no puedo sacarlo Porque no Gastroc subirá de nivel Y ya no queremos Que Gastroc suba de nivel Y es cierto También me pongo a pensar Que pelear contra Gary ¿Quién va a pelear? Contra Gary ¿Quién va a pelear? O sea Te voy a depender de Dahlia Del nivel que tenga Darwin Y Gaia O sea, estos van a ser Nuestro trío Para pelear contra Gary Porque Gastroc no lo puedo tocar A menos que me maten a los Pokémon Meto a Gastroc Y ya estamos Gaia está envenenado Uff Tengo que regresar chicos Tengo que No sé Vamos a ver Deja ver Deja ver mi mochila Si tengo algún Algo para quitarle El envenenamiento Y parece que no Parece que no chicos Y tengo 4 Pokébolas También tengo que comprar Pokébolas Y Vamos a dejarlo envenenado No, no, no Es que pobrecito Ahora que ya está curado chicos Podemos seguir con la travesía Podemos ir con la aventura Porque es que Yo tampoco voy a A dejar a mi pobre Pokémon Sin curar O sea Aquí creo que tengo que bajar Un vidrio Un vidrio Un vidrio Me gusta Pero Es fuera Tenemos que bajar Y aquí creo que aquí Encontramos Un objeto Aquí está Polvo planta Un polvo planta Polvo planta Yo quiero pociones A ver Denme pociones Y aquí no encontramos nada No aquí no encontramos nada Así que bajamos Y aquí nos enfrentamos A otros del equipo Rocket Así que Pelear estas peleas Estas peleas Me dan miedo Porque el equipo Rocket Puede que me saque Cualquiera Me puede sacar hasta Un artículo Nuestro trabajo aquí Es muy importante Lárgate Enclenque Siempre te van a decir Enclenque Que es el insulto Que Que usan En los juegos de Pokémon A luchar contra Un Snoruts Un Snoruts Si tuviera Gastro Con una banda digna Estarías muerto Porque eres tipo hielo Pero Con Triturar Estarías bastante bien Triturar Que el siniestro Y el golpe crítico Perfecto Gaya Gaya tendría que estar subiendo Ya a nivel 17 Y ya estaba llegando A los niveles Que quiero Que hicieron 74 Experiencias Un Dragonite Un Dragonite Dragonite es tipo dragón no tú puedes tú ves ese dragón ahí tú aguantas ese dragón ahí tú lo aguantas triturar aguantos a gustos aguantos a esto estamos perfecto se fortaleció pero te le voy a pegar yo y toca ser mucho año está otro más aguantas enfado 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 no 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 me tendría que matar bien y tectora y estás muerto pues hace un dragón aquí bueno que no vino con me vino con un dragón ayer qué bueno que no vino con un dragón hay un dragón a decidir hacia otra cosa bien y el 17 de galla está perfecto ya está alcanzando casi cada día ya tenemos estos pokémon es así un poco más nivelados que lo que quiero y pues si eres muy fuerte pues ya lo sé ya lo sé compañero ya lo sé que soy muy fuerte ahora aquí encontramos otra cosa esta máxima posición perfecto una máxima posición que va a gustar para la liga pokémon una poco la que me llevó acá encontró cinco rayos y corra y viene bastante bien y ahora tenemos que salir de acá un ibi un ibi y un ibi qué bonito nos vamos acá y a dónde tenemos que ir ahora creo que tenemos que ir abajo apelar contra este chico sí pero con este chico le vamos a contar este chico y estás aquí para explorar pues la verdad no estoy aquí para explorar sólo quiero pasar al hacia celeste para ir a enfrentarnos amistad y así que un 3 porque maneja joven josé un guardo horto gaya ya se conversa con gaya gaya placas eléctrico y guardo horto el muerto pues tengo que cambiar de pokémon porque ya está herido acá ya está herido así que un gran búl un gran búl usar un gran búl que es bueno aquí creo que no está metido todavía el tipo adam así que voy a cambiar de igual voy a cambiar y voy a poner a tal y a tal ya que este tipo venenito aquí un gran búl tírame ese gran búl ya e joven josé bueno gran búl con que le vamos a dar gran búl y tiene intimidación a gran búl le vamos a venir con doble filo y tendría que bajarte hacia la vida bien y rezar porque no me pegue con algo onda hoja mágica hoja mágica hoja mágica eso que es guau 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 onda mágica yo sabía que era eso pero si eso fue un ataque crítico no es muy bueno altaria altaria uya altaria altaria es que por quién por quién por quién por quién por quién no 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 estaría no hay que quedemos acá le voy a dar de triturar a noble mordisco perdón que eso que yo ya soleado bueno empieza a hacer mucho sol otro mordisco un pese un pese y está muerto no me atacó nunca se está muerto de altaria adiós perder es lo peor y me da muchos porque dólares porque dólares que estamos para poco bolas que ya me quedé corto de poco bolas y vivimos por acá pimpa y aquí está este tipo es un entrenador fuerte así que tenemos que ver con qué poco abrir que creo que vamos a ir a abrir con andalia que va haciendo también sus últimos niveles y vamos a guardar el juego como se puede guardar también es que guardamos la partida ya hemos guardado chicos de que vamos enfrentando directamente contra este chico que dice wow me has impresionado pero si eres muy joven es un viejito de estos que te encuentras en las montañas y te hablan así que quise montañero marcos marcos y ninja entonces no sería bueno 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 mordisco para tu casa y muertos es que lo sabías que lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía morisco para tu casa y esa niña se debilitó italia ganó tanta experiencia perfecto un eslubro cambiamos a la oportunidad darwin pues que puede que sea vamos con darwin vamos nosotros confiamos en darwin confiamos en darwin darwin hazlo tuyo amigo con ese contra ese es el lucro y onda volvió con una volvió dale duro es ya voy a fallar no me voy a fallar los abandia o el tío es muy eficaz y es muy eficaz pero mío cuanto a sí creo que darwin es de ataque físico y onda de ataque especial uy bueno me bajó me ataque o algo así de momento sísmico o vamos a romamos con bozarrón y danza ok bozarrón y muerto no hubo un pez o pez posarrón y muerto perfecto es lo así que esto me tiene que hacer su vida de niveles demasiado por lo menos dos niveles m a darwin que aprender otro movimiento puño sombra hacer que es puño sombra puño sombra me escucha se me escucha a gengar puñetazo inel inaludible procede de mentemente de las sombras hoy es cabelludo de sube onda vueltio no no voy a estar ahí ahí no puede fallar bozarrón me gusta mento sísmico me gusta puño sombra es que puño sombra voy a pasar de puño sombra porque porque si pasamos de puño sombra y un belsprout ok no no yo no quiero cambiar un belsprout si podemos invertirnos a él perfectamente que bozarrón y ese belsprout tendría que ser bastante dañado o sea bastante muerto y lo debilitamos al best pro enemigo también 180 experiencia perfecto confiamos en darwin y nos compensó bien la verdad quiero ver si acabó una poco las arriba salga con que salga hasta la pocola un rey estilo te metas conmigo por favor a quieres a la pocola hay por dios otro ya otro rey estil fuera repartir un repartir experiencia eso sería bastante bien eso vendría bastante bien pero si le nivel a todos los propones de repartir experiencia creo que voy a empezar a usar repartir experiencia así que venimos por acá no sé si hay un objeto no pasa que tiene objeto o por ese camino me sale venimos por aquí y bajamos acá aquí tampoco objeto tampoco objetos que en estas rocas empezó a ver objetos o sea pues lo que los hubo aquí una boca bola si una boca o la dama bueno el raíz de energía bueno la energía de aquí tenemos que elegir nuestro fósil no sé si escoger el fósil el xo el fósil don creo que es el otro no sé no me quiero equivocar y enfrentamientos con equipo de rocket y pokemon que poco me llamó dalia dalia gaya está más o menos douglas y darwin no sé que tal ya los niños no deberían molestar a los adultos madre mía chicos y los niños nacimos para molestar a los adultos que te pasa compañero le dian es el pokémon enviado por el soldado y le dian la evolución y yo te voy a meter un mordisco amigo mío aunque un ataque volador es que creo que sí como atacó el arte lo hubiera matado de cómo atacó la verdad lo era matada ya que es el este mixto también como yo 5 ataque 5 ataque y un golpe crítico no toque a cambiar el cambio de poco más yocito cambie de poco monta y cerramos otro que me sale siempre me sale en medio del vídeo vamos a poner a darwin darwin es que darwin darwin yo necesito darwin tendrá que aguantar estos ataques que no me venga como ataque fuego esto doble rayo doble rayo si aguanto doble rayo a doble rayo lo aguanto y está vamos a ver el oído momento sísmico bosaron que avalanche pero bueno 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 es que yo soy tiempo y un momento sísmico está muerto bien darwin un sudo gudo no subudo creo que no nos vamos a subir y su voz y porque como enviado por el sol del team rocket subidos tengo que investigar de qué tipo son subidos porque él la verdad que el poco en posarrón darwin usa posarrón tendría que darle bastante no le hago daño no le hago daño y rápido no quiero rápido pero rápido porque con giro no no quiero ser otra vez soy tonto 5 ataque 5 ataque 6 aguantar 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 darwin aguantar lo que no tengo mucho daño aguantar lo aguantar lo bien darwin usando muchas muchas oportunidades yo estoy fallando en movimientos cínicos y bueno está otro momento címico tendrás que morir hoy por dios ay por dios ay por dios y su debido muerto o sea aquí darwin casi 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 muere casi muere por nuestra inexperiencia y tengo poco más es bastante tocados dalia que está 5 gaya usos que mis tres milivares están tocados o sea dependo de douglas y hasta así que chicos yo tengo que apuramos a tocar con ames y así que volvemos en 5 4 3 2 1 por el chico que hemos vuelto de curar a nuestros pokémones como pueden ver están curas pero ha pasado algo ha pasado algo que era que puse a darwin de principal y mientras venía corriendo me encontré a un magmar ese más más no me debo escapar y me pegó dos veces y me bajó dos veces bajo dos veces y espero que esos dos veces no le cobren factura a la vida de darwin así que seguimos aquí voy a abrir con darwin dar una muerte seguimos por acá aquí que hay en un cadáver a un cadáver a un cadáver a vete vete deja de amovir de cadávera tranquilo tuyo amigos por siempre esto fuera arriba y aquí otro equipo roque que vamos a enfrentar que dice el timbro que encontrarán los fósiles lo revivirá y los vendrá pues la verdad no no creo que vendan los fósiles porque pobrecitos los fósiles por ciento los pokémones y a luchar contra el soldado del team rocket un snobbull otra vez un snobbull ok ya te roté a tu evolución así que yo voy a tirarte de un movimiento sísmico que es tipo lucha y tendría que hacerte bastante daño que sólo eso bueno al agua creo que ante el agua el aguantó la mataba si es muy eficaz pero el aguantó vamos con pasar un entonces y otro vos arroyo está muerto es no por un muerto darwin en 275 defensa y maruac un maruac hay pobre maruac el que me pongo a pensar de la torre lavanda maruac maruac bozarrón y eso que puede pasar hoy puede pasar por el pasado porque maruac creo que es tipo roca vamos con un ataque tipo lucha vamos a darle duro darle duro bien poder pasado y tipo lucha y estás muerto que un peso otra vez muerto maruac muerto y que experiencia para el nivel 15 bien darwin bien porque te vas a tener que enfrentar contra gary y gary no sé qué pokémon es más traer y gary le tengo miedo la verdad gary va a ser un combate que hay que tenerle miedo miedo y respeto huy flauta negra encontramos la flauta negra un baby 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 y aquí está el científico y un contrasto fósiles son míos así que tenemos que hablar contra el científico el super necio miguel y basura hay basura o también hay basura tipo planta 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 pues no tengo ningún ataque tipo fuego que no te da gastro casi que vamos a ir con voz a ron ataque furia voy a pegar muchas veces pero después empecé hace año hoy otro ahora un movimiento címico y estás más que muerto ataque furia es lo que se me pega una vez para me pega dos veces bueno tres veces aguantamos todavía cuatro madre mía que esto es un ataque que es un crítico que esto es crítico que número 34 y darwin usa movimientos y documentos y mico te manda para tu casa te manda para tu casa tú lo sabes yo lo sé todos lo sabemos perfecto ahí pasó fuera y esto me haría mucha experiencia para darwin perfecto creo que ya está pasando acá ya no es igual pero en la siguiente saco gallas y en la siguiente saco gallo porque no quiero que este tipo veneno tipo veneno y no tengo ataque psíquico de un ataque psíquico me ha encantado para tirarles de tipo en el que me da golpe no 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 otra vez no me digas voz a ron voz a ron y voz a ron el momento de carga ya porque galla no puede quedarse un par así vamos a la carga ya vaya de vez a destrozar este parás nivel 17 17 que darwin el que pensé que apenas vaya a estar nivel de 15 no recuerdo que ha dicho que lo que dejar en nivel 18 así que tenemos que seguir el nivel y paras con un triturar va a empezar a vencer a este o la caja con un triturado para besar hasta en parás y antojo 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 que temas de esta y 180 experiencia rotas de tacata de acuerdo los compartir y me da muchos porque dólares porque dólares que lo que queremos y uno para cada uno no hay que ser ambicioso ok el helix y el don creo creo que voy a quedarme con él es que este es que este es cabuto y este es o más no o maná y este o si o maná y aún más tarde y cabuta cabrón tops igual no no lo pienso usar así que voy a quedarme con este si el domo optimista el fósil no no cargó un cabuto los tipos del fósil domo taca 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 este se va al otro muy bien pues este es el mío y creo que lo ponen en exposición en por la zona safari o algo así algo si tengo entendido una porque vuela dame algo bueno por favor ay no un clink leer dame algo bueno por favor ay que encontré cap concha no sé que pasamos de aquí vamos a ver aquí tiene que haber un objeto carbón me dan carbón si santa claus no ha venido ya me dio carbón y salimos del monte muy chico salimos del monte muy así que tenemos que ir a curarnos directamente y luego a luchar contra gary aquí tenemos estos dos chicos que nos enseñan unos ataques de tipo lucha todos los desean una vez así que hay que hay que estar con aquí lo quieres poner y aquí hay un objeto si es que un objeto el máximo así que nos venimos por acá ya que también otro pero por aquí donde era bueno donde era donde era donde el chico donde era el objeto pues parece que no está aquí pues aquí abajo no es que por aquí otro objeto tengo entendido que por aquí hay otro objeto y creo que no quiere hacer conmigo me agarró esto mt 45 y mt 45 perfecto me la llevo aquí venimos por acá pim pam pim pam bajamos acá no sé si a capir un poco de la ruta número 4 pero no lo va a capturar porque creo que ya no sé no sé pero creo que llegamos a la ansiada ciudad celeste para enfrentarnos a mystic pero creo que no va a ser en este episodio porque ya estoy viendo que voy tengo de grabación ya un montón pero que nada me toca y subo por acá para agarrar una poca bola al objeto está aquí jaja arena fina arena fina y de que me la llevo no hablo con el señor le digo el señor no gracias por entrar a tu casa pero no voy a hablarte y ahora en la siguiente casa creo que me dan algo para hacer polvo de vallas o jugo de vallas o algo así si este señorcito me dice algo yo hago una especie de medicina a partir de polvo de valla y si el polvo de valla es bueno algunos mejor que espectaculares bueno todo esto te gustan las vallas le daremos que si me gustan las vallas porque qué porque me mientes cuántas veces no tengo ni una no tengo ni una valla no tengo ni una valla no tengo ni una valla pero es que el juego no me las ha dado no me las ha dado va hablamos otra vez a jajaja que feo que feo yo venía cuenta ay no lo mejor cubrimos nos cubrimos nos llevamos a dudar los agar y chicos vamos contra gary lol lol vamos a guardar vamos a guardar chicos este estuvo gracioso así que chicos si veníamos directamente aquí arriba nos enfrentamos a gary aquí arriba nos enfrentamos a gary así que preparar pokémones darwin voy a abrir con darwin dalia lo va a tener aquí preparada y castro también por cualquier cosa que necesitemos y vamos chicos preparados con darwin y a enfrentarnos a nuestro ansiado rival gary hola los chocs que esto es más difícil de lo que te pensabas pues a mí me va de escándalo he atrapado un montón de listos y fuertes pokémon bueno los chocs vamos a ver que es atrapado y un enfrentamiento contra gary bueno chicos del enfrentamiento más esperado de toda la serie gary versus yo muertes por dios por dios que te dices pero que dices pero que dices que dices que dices que dices que dices gastro aguantas aguantas de me acuerdo lo aguantas tú los años de todos sabemos y lo que no aguanta el muerte va a ser este trueno que vas a tirar en toda la cabeza pero muertes gary como el 3 hoy un beso un beso no no te cuesta un ps pero usted paraliza hasta perfecto y vamos a rematarlo con el que todo comenzó con darwin no usa alivio un momento técnico y estás muertísimo así me llevo experiencia repartida en mi frente repartida porque no quiero que gastro suba de nivel no 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 si no queremos no vi que pokémon así que no vamos a cambiar no es que eso me pasa un gorevis este tipo este poco no lo conozco así que no voy a decir mentiras no lo conozco pero parece acuático me parece un pez y me duerme y me duerme y me duerme y me duerme me ha dormido calla bastu tiro vital triturar y me vuelve a dormir pero por qué por qué está dormida mis pokémones dalia dalia por favor dalia por favor dalia no otra vez me vuelve a dormir vamos está bien perfecto todos ganan experiencia y no vi a quien sacó así que me con darle un picacho su picacho a su pichu ya volví a un picacho perfecto pues usamos al picar yo soy tonto estoy tonto que he dicho ya volví a su picacho pues hacemos al picar y tiene salpicar cuando sabemos que bueno mejor me quedo callado y ya está me quedo callado y ya está aunque me pongo a pensar que si el tipo anterior su alivio por eso que un pese no mejor mejor dejamos de pensar cosas locas y vamos a ver que porque ataque me dieron teletrans un momento si yo no me meto que pues no para que para que me va a servir eso para que me hace besos y dejar de dejar de aprender teletrans y ralas a la raza no porque como disco lo matamos ralas me encanta porque yo que yo quise tener un gardevoir y muerto chicos y le ganamos a nuestro rival gary es muy eficaz y dalia tendría que ganar buena experiencia se caen nivel 20 igual que gasto perfecto oye calma ya has ganado hasta hasta me pide clemencia me pide clemencia y misericordia aquí gary sabes que ha pasado estuve con bill y conseguí que me enseñara sus raros pokémones y esto ha añadido nada y eso añadió muchas páginas a mi pokédex por algo bill es mundialmente conocido como porque maniaco él fue muy también el que me inventó el sistema de almacenamiento de pokémon para pc ya que estás usando un sistema debería de darle las gracias en fin sigo con lo mío hasta luego y se va todo enojado porque hemos vencido por segunda mano según tercera vez chico lo venció por tercera vez en el fondo en el fondo me das pena te lo digo en serio siempre vas a trancas y barrancas de mí tomas te doy un regalito porque me das no sé qué y me da el memorín el memorín perfecto y chicos dice yo creo que con esto es perfecto para que alguien tan cotilla como tú a mí no me hace falta porque voy a mi bola bueno me piro vampiro me piro vampiro me piro vampiro y bueno chicos espero que les haya gustado el episodio del día de hoy episodio número 5 en el cual nos acercamos cada vez más a enfrentarnos a místic así que en el siguiente episodio nos enfrentaremos a místic y no sé si le suban niveles poco menos porque creo que estoy bastante bien de nivel así que creo que no lo va a hacer y sólo voy a enfrentar directamente a muerte así que nada les ha gustado dejen su like dejen sugerencias nos vemos a por cierto por cierto antes quiero que me dejen con que nos quedamos con un star me o con un cluster y luego así que es lo que ha gustado y nos vemos en el próximo hasta la próxima adiós